Bueno, gracias por continuar con las dueñas del balón y yo continúo pues informándoles a ustedes que tenemos más invitados especiales, nuestro amigo que tenemos en Costa Rica, periodista, costarricense Daniel Quirós de Teletica, que nos estará también hablando sobre cómo se ha vivido el ambiente en Costa Rica para este partido. Daniel Quirós, ¿cómo estás? Bienvenido a las dueñas del balón y muchísimas gracias por atender nuestra invitación. Gracias, gracias Tania. Un saludo cordial para vos y para todos los que están con nosotros. Sí, acá en Costa Rica realmente todavía el ambiente es frío, es frío en términos de lo que la afición pueda sentir a espera de lo que suceda. Los medios de comunicación nos hemos encargado de mantener a todo el mundo al tanto de lo que acontece con la selección que ya desde el domingo viajó hacia Frisco y que ya está realizando, hoy realizó su tercer día de entrenamiento, mañana tendrá ya su cuarto, hoy ya con el equipo completo porque Keylor Navas, que era el que hacía falta, el guardameta del París Saint Germain, bueno, ya se encuentra con la selección nacional, ya trabajó en horas de la mañana, hoy dividieron el grupo en dos y es parte de lo que la selección nacional ha venido haciendo. Los medios, reitero, hemos venido dándole detalles a todo el aficionado costarricense de lo que hace la selección nacional y creo que conforme se vaya acercando también el momento del juego el sábado, ya podemos decir que el aficionado va a estar totalmente identificado esperando el desarrollo del compromiso y por supuesto acá en Costa Rica se espera, contrario a lo que ustedes evidentemente esperan, que la selección nacional pueda avisar ese boleto para estar en el torneo de la Copa América, Tania. Mira, Daniel, cómo llegó tanto la selección de Honduras a esta instancia así como lo llegó Costa Rica, la verdad que son selecciones, por decirlo, hermanas a nivel centroamericano. En el caso de Honduras, Daniel, está el tema de la cantidad de bajas que tiene el profesor Reynaldo Rueda y en el caso de Gustavo Alfaro tiene el tema de la juventud, de jugadores que no tienen mucha experiencia en cuanto a temas de selecciones, eso cómo se vive en Costa Rica y en cuanto al tema de la afición también, pues yo sé que se filtra la información en cuanto a los jugadores se trata, son dos factores, ¿qué crees que pese más por cada uno de los que te comenté, Daniel? Bueno, yo creo que el hecho de la juventud es un factor que pesa muchísimo, no solamente para Costa Rica, sino para cualquier selección cuando tienen que hacer ese cambio generacional, se han ido jugadores importantes de Costa Rica, recientemente Celso Borges que había sido figura por muchos años, inclusive anunció ya su retiro de la selección nacional, no estaba convocado, pero ya también anunció su retiro y hay un detalle interesante, si uno revisa esta selección nacional con la que cuenta Gustavo Alfaro para el partido ante Honduras y analiza el repechaje que tuvimos frente a Nueva Zelanda para clasificar al Mundial de Qatar hace más de un año, de hecho solo cuatro jugadores de aquel proceso de repechaje ante Nueva Zelanda se mantienen, esto habla de que es un grupo realmente nuevo, grupo muy joven y esto puede pesar más, yo siento que puede pesar más que inclusive el hecho de que ustedes tengan 10, 12 bajas en el equipo del señor Reinaldo Rueda, ¿por qué? porque eso puede ser más bien contraproducente, a veces hay jugadores que están esperando una oportunidad y cuando se les brinda quieren ganarse un espacio con el técnico y ese factor puede ayudarles a los hondureños más que este cambio generacional, ha habido mucha crítica desde el inicio porque el señor Alfaro apenas tiene tres partidos con Costa Rica, pero no ha sido el mejor rendimiento, el mejor nivel, le ha tocado aprender al señor Gustavo Alfaro prueba y error, de hecho empezó con línea de cuatro porque él es un fiel seguidor a la línea de cuatro, 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 dos, cuatro, dos, tres, cuatro, tres, tres, pero ya en el partido ante El Salvador que fue el último fogueo que tuvimos puso línea de cinco y Costa Rica siempre se ha sentido cómodo, bien con línea de cinco, aunque hay muchos jugadores nuevos, creo yo que va a prevalecer esa línea. Lo que quiero decirte con esto al final, para resumirte la pregunta en concreto, es que según mi criterio y los más de, gracias a Dios, ya casi 30 años de estar en el periodismo nacional y en la narración de fútbol acá en Costa Rica, creo que puede pesar más este cambio generacional que las ausencias que ustedes tienen, además ustedes tienen un poquito más de trabajo con Reinaldo Rueda y eso puede servirles muchísimo, Tania. Mira que interesante de cómo lo ve, de repente pues ya lo estás hablando a nivel de la prensa tica y otro de los datos que se ha vuelto llamativo y te lo digo al menos para la selección de Honduras, el tema de los porteros, porque sabemos que no está Edric Mejíbar, bueno ustedes también obviamente están al tanto de eso, no está Mejíbar, no está Luis Búbalópez por el tema de su recuperación, entonces está ahí una tanruller que es un jugador extranjero que se naturalizó hondureño y el otro portero sería, en este caso sí, el hondureño netamente que es Harold Fonseca, contra, en el caso de ustedes, Keylor Navas, que hay que reconocerlo, el peso de Keylor Navas es Keylor Navas y ya sabe lo que es enfrentar Daniel a Honduras. ¿Cómo ves el tema de los porteros? ¿Qué piensa la prensa tica del tema de los porteros de Honduras especialmente? Sí, lo que hemos sentido es lo que vos mencionas claramente, en ese apartado que es un apartado muy importante, porque hay que recordar que el fútbol se empieza a generar en ataque desde la defensa y a partir de ahí la seguridad que brinde un guardameta puede ser importantísimo, vital, de hecho una tapada, una acción de un guardameta en un partido termina a veces significando un gol, porque le puede dar un empate o una victoria al equipo, en eso sí hemos estado claros, le hemos venido dando seguimiento, lo que decías de Menjibar, lo que decías del Bubba López, que eran figuras que uno tenía en el radar, que pudían haber estado ahí con Honduras y que no van a estar. En eso yo creo que sí salimos ganando nosotros con el respeto a los guardametas que están, pero no tienen la trayectoria del Bubba o del mismo Menjibar. Creo yo particularmente que Costa Rica con Keylor Navas se asegura en esa zona, esa tranquilidad de experiencia, más de 16 años de estar en selección nacional, yo creo que todos conocemos, no solamente en Costa Rica ni Honduras, a nivel mundial lo que es Keylor Navas, aunque tiene más de un año de no tener casi continuidad ni minutos en el Paris Saint Germain, entendemos también por qué es, y yo creo que ustedes también lo entienden, no tiene cédula comunitaria, es un costarricense de Centroamérica, que no vende como lo vende Don Aruma y que tiene más edad que él, pero en el campo propiamente de los guardametas, yo creo que Costa Rica con Keylor gana muchísimo, gana muchísimo en confianza, gana muchísimo en experiencia y lo que él puede transmitirle al resto del equipo y lo que decía yo ahora, una jugada de posibilidad de gol es casi que la tranquilidad de que si lo evitas puede llegar el momento de convertir al otro lado, entonces por ahí en cuanto a porteros sí, lamentablemente para ustedes la situación es compleja y para nosotros más bien es buena, ojalá que Keylor, que trabaja como si fuera titular siempre, pero no lo mismo la competencia que el entrenamiento, pueda encontrarse en el mejor nivel para el caso de los chicos y poder nosotros sacar provecho de él. Sí, sobre todo también el liderazgo que tiene que ver muchísimo y sabemos que Keylor Navas puede representar muchísimo para sus compañeros Daniel Quirós y bueno, la verdad, muchísimas gracias, con esto te despedimos de aquí a la dueña del balón para que tú envíes también las buenas vibras a tu selección. Gracias Tania, el gusto ha sido mío de compartir este ratito con ustedes nada más recordarle por supuesto a la afición hondureña y a la tica de que esto es un partido de fútbol se juega mucho pero habrán nuevas oportunidades, ojalá que gane el mejor y creo yo que sí hay un detalle y es que la historia nos remite a 64 partidos con una leve ventaja de los ticos sobre los hondureños pero ustedes tienen una ventaja también jugando en Estados Unidos por encima de nosotros en los siete enfrentamientos que se han dado así que creo que es un partido muy cerrado, un partido muy complicado donde nadie puede decir nada, eso de las apuestas va a estar duro porque el que cometa menos errores, el que aproveche la táctica fija por ahí podría sacar la ventaja. Gracias Tania. Muchísimas gracias Daniel Quirós, nuestro amigo centroamericano bueno, de Costa Rica también para darnos los detalles de cómo se está viviendo el ambiente en Costa Rica para este partido ante Honduras